. Si quieres vienen, si quieres vienen, si quieres vienen. Estas cosas que hago conmigo yo no puedo estar en la propiedad de la gente. Si no el domingo de la mañana agarro la luz, a este, vamos a enviar el chistón. ¿Y cómo no sabe que yo voy a venir el domingo? Si le viene oro mañana. No, es un rato, ahí vinimos con... ¿Eso no es un rato, Luis? No, gente con un tipo jolando. Y luego metido la patita y tapamos. ¿En ese aca alcazar? Sí, la patita y tapar yo no tengo que poner... El agua está retoñando carriles, para que venga acá por ahí. Vamos a tener una finca de huyama aquí. Esa no sirve, esa yuca, esa que se ha embrobomba aquí. ¿Usted lo lleva? ¿Eh? ¿Y lleva a tres? ¿Y qué lleva a esa conyuca de esa? Aca hubo uno que llevó ahí los chamos, estaban echando la vaina ahí, arrancada ahí, se lo llevan. Y yo no tengo una parcela allá abajo grande. Dos horas ahí que están cercados. ¿Ya, satisfecho? ¿Satisfecho no? Ah, claro, porque es tú. ¿Manda jefe ahí también? ¿Eh? Ya, porque ahí está no es feo.